Hola, buenos días. Estamos en vivo desde el Salt Lake City en The Archery Show. Hoy nos acompañan Gabriela Ballardo y Linda Ochoa en esta primera versión del podcast en español. Estamos desde la tercera parada de la Copa Mundo y hoy vamos a hablar con estas dos arqueras. Nos pueden escribir sus preguntas, les pueden preguntar a ellas lo que ustedes quieran saber sobre su entrenamiento, su vida diaria y aquí las vamos a ver fuera del campo como son ellas. Bienvenidos todos. Me acompaña también Cris. No habla mucho español, pero lo entiende. Hablo todo ustedes. Ok, chicas, ¿cómo están ustedes? Hola, muy bien, bien. Gracias. Bueno, ¿cómo fue esa clasificación ayer a Kansas Lake para ustedes? Mucho viento, ¿no? ¿Tú empiezas? Bajo. Sí, en la mañana hubo muchísimo viento. Hubo algunos momentos en los que se quitaba y era donde nuestras puntuaciones subían un poquito, pero sí hubo otras series que era imposible tirar, había muchísimo viento. Las puntuaciones yo creo que todos fueron bajas, pero pues con sensaciones buenas al final de la clasificación. ¿Y para ti, Linda, cómo fue? Yo creo que igual. Clasifique bien, pero realmente no esperaba que esa puntuación me fuera a clasificar en tercer lugar porque sí estuvo mucho viento peleando con el viento. De hecho, hoy amanecí y me dolía todo, la espalda, el brazo. Creo que fue de ayer, pero bueno, fue para la mayoría, creo que no nos fue muy bien ayer. Bueno, y Gaby, primero, ¿fue este tu primer top 8 en individual? Sí, ajá, sí, sí, sí. Y además lo estás haciendo con una camiseta completamente diferente a la que estábamos acostumbrada a verte, que era esa que tiene Linda en este momento. Todavía la tengo, todavía la tengo. Cuéntame un poco de eso, ¿por qué estás en este momento representando a Landa? Estoy viviendo allá, entonces para mí fue un poquito, fue una decisión que tuve que tomar por cuestiones de tiempos y por cuestiones de viajar. Yo creo que fue la clasificación que tuve, fue buena. Estaba nerviosa al inicio porque pues era una experiencia diferente, pero estuve siempre tratando de hacer buenos tiros y pues esta es mi nueva casa, ¿no? Y bueno, ¿qué se siente representar un nuevo país y ver a tus ex compañeros de equipo acá? Pues yo creo que seguimos teniendo la misma relación, yo creo que nos seguimos llevando bien, yo creo que todavía hay cariño. Me siento muy feliz con el equipo que esté ahorita porque me han recibido como en casa y pues sigo siendo mexicana, nada más que ahora represento a otro país, pero pues el amor todavía está. Bueno, Linda, Gabi fue tu compañera, ¿cómo te sientes al verla a ella ahora como a la del otro equipo? Sí fue raro, es raro como ver la obra de naranja, desde que me la encontré en el aeropuerto traía ya playera naranja y yo le dije Gaby ya viajas hasta con esos colores y todo. Sí fue raro, pero realmente como amiga creo que, y entiendo el porqué Gaby lo hizo y creo que es lo mejor que ella le pudo haber pasado. Viviendo yo también en otro país entiendo como es, yo soy un poquito más cerquita y es más fácil pero Gaby sí la tenía muy difícil y creo que es tanto nuestro amor por este deporte que se tienen que hacer cosas para seguir haciéndolas, ¿no? Entonces sí, obviamente me gustaría seguir viéndola de México, pero como mi amiga entiendo que es lo mejor para ella. Bueno, y tú también estás viviendo a Kansas Lake, vas y vienes de México, ayer te preguntaba para una entrevista si conocer el campo ayudaba pero realmente me dices, si no entrenas en este campo, ¿cómo es tu rutina de entrenamiento a Kansas Lake? Todo el año pasado tenía un campo cerca de mi casa, vivo como a 25 minutos de aquí, realmente no es lejos, pero tenía uno masajita y era nada más para mí pero lo cerraron y ahora me tuve que venir aquí este año, pero las condiciones de viento aquí realmente son terribles, o sea es muy raro cuando no hay viento. Entonces lo primero que hago es llego y me salgo y veo si está haciendo viento, veo más o menos si puedo, qué tanto es, ¿no? Si puedo tirar y si no estoy adentro entrenando porque creo que deforma mucha mi técnica, aunque sean entrenamientos que quiero nada más trabajar en forma, inconscientemente quiero meter las salidas, entonces estoy como peleándome y eso afecta. Entonces a veces sí me salgo y a las tres series digo, no, mejor no, y me regreso adentro porque me duele muchísimo. Tengo también una lesión en el codo que entrenar con viento lo hace aún peor. Cuando estoy adentro sí siento como que estoy haciendo trampa, es como todo fácil porque no hay viento, estoy indoor. Entonces me vuelvo a salir y estando afuera digo, no, 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 no es cierto, era broma y me regreso. Sí es como un poquito difícil porque siempre hay viento, siempre, siempre hay viento. Bueno, aquí ya estamos viendo sus preguntas en el Facebook. Todos les están diciendo, ah, qué bueno, que las están viendo y les están apoyando. Y hay una pregunta de Richard Ruiz y es, ¿cuál ha sido el mayor reto de ustedes como arqueras? Pues yo creo que cada competencia es un reto. Este, por ejemplo, ayer tuvimos un reto que fue gigante, que fue pelear contra el viento. Pero no sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que cada torneo es un reto. Creo que uno de los, hablando por mí, creo que uno ha sido como pasar de esa línea de la presión de gente de arriba, como de organizaciones deportivas que quieren que des resultados, que quieres que des lo mejor. Es como siempre, yo no creo que lo hagan conscientemente, pero hay siempre una presión ahí. Creo que es el reto como hacerlo realmente porque me gusta, porque disfruto tirar con arco y porque quiero ganar, ¿no? Por mí, más allá, obviamente, por mi país, por mi familia, por personas que me apoyan. Pero a veces sí se me olvida el por qué estoy aquí y el por qué tiro con arco, porque hay mucha, es mucho la presión externa que hay. Exacto. Y el tiro con arco no es simplemente pararse acá en el campo y tirar flechas, ¿cierto? Ustedes también tienen una función detrás de eso que vemos siempre y es preparar todo el equipo. Hoy tenemos un challenge para ustedes y es el Fletching Arrow. Tenemos una tabla, Cris acá nos las va a mostrar, con los tiempos de las personas que lo han hecho. Entonces vemos a Chef, que está liderando, con un minuto cuarenta, Mackenzie con uno cuarenta y cuatro. Y Stefan y Sara, que recién lo hicieron ahora en compuesto, se demoraron dos minutos cuarenta y cuatro y Sara tres cero ocho. Entonces queremos ver cómo lo van a hacer ustedes y si logran vencer alguno de estos puntajes. Oye, yo estoy nerviosa, ¿eh? Le dijeron challenge y yo dije ya. No, no. ¿Qué, qué, claro? Que va a ser flechas de recurso. Entonces, es competencia, la van a hacer al mismo tiempo y les vamos a estar contando el tiempo a ambas. A ver quién lo va a hacer más rápido. ¿Y mi emplumador? Aquí ya les vamos a dar todo, calma, calma. No, necesito el que poner. A ver este. Ya, ya podemos, a ver. No, 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 espérame. Nada, nada, nada. Gaby, me tienes que dar chance porque... A ver, Linda siempre lo hace en compuesto. Gaby creo que acá es para recuperar más fácil. Me las hace Mike. No, no es cierto. No. Nada, no es cierto. Gracias. ¿A ti te las hace Steve, Linda? No, yo emplumo las de Steve. Así que de compuesto, las que quieras, pero recurvo... Bueno, vamos a ver aquí cómo nos va. Regulas? Perdón. ¿Y así al tanteo? A ver, así para que tú... Espérate, ¿qué es esto? Estas son las que le pones abajo. Ah, ok, ok, ok. ¿Eso es el pegamento? Ajá. Así para que las dos tengamos chance de agarrarlo, ¿no? Ok. O sea, las reglas, para que estemos claros antes de empezar, es... Lo van a hacer al tiempo. Una arro... Una arro, sobre una flecha. Perdón el Spanglish acá, pero... Con tres plumas, ¿cómo le dicen ustedes en México? Es aceptada y el tiempo se dará en minutos y en segundos. Y la idea es que no se ayuden mutuamente. Ok, ok. Y el tiempo empieza a correr para ambas al mismo tiempo. ¿Sí, Chris? Sí. Busca colometro en Google. ¿Sorry? Busca colometro en Google. ¿Y yo? Ah, ok. Para que no se vuelven. Alguna vez que te plumé una... ¿Sí? No es un chorro. ¿Dónde está? Si no te digo una. Sí. Rompemos un poquito las reglas. Ya sé. Ok. ¿Ya nos estamos preparando nosotros también? ¿No? Hay un pequeño problema con el cronómetro. Ah, lo haré. Ok, Chris lo va a hacer. Ok. Chris le va a llevar el tiempo. ¿Listo? ¿Vas a calmar o a calmar? Tú puedes calmar. Ok. Yo le voy a dar la responsabilidad. ¿Estás listo? Sí. ¿Sí? Sí, listo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Vámonos! ¿Cómo lo van viendo en este momento? ¿Cómo le dejas el pelamentito ahí? ¡No se caiga! Queremos saber qué tan fácil es para un arquero hacer un flechín. Me está latiendo el corazón. A mí también. Es como eliminatorias. ¿Ves alguna diferencia entre estas y la de compuesto? ¡Ah! Sí, con compuesto yo tengo un emplumador. Sí. Pongo la flecha ahí y nada más le pongo pegamento y lo pongo. O sea, es muchísimo más fácil. Gaby, tienes la presión fuerte porque tú tienes la experiencia. Pero tengo que... ¡Ay! ¡Este no sirve! ¿Tiene que quedar perfecta? Que la puedan disparar. ¡Acceptable! ¡Acceptable! Gabriela, creo que Linda te va a ganar. Oye, pero es que esto no pega. Lo mismo me pasó con la primera. Le voy a poner el licuadal y todo. Me quedan cerca. Sí, Linda está ganando. Sí, Linda está ganando. Ella está empezando a beat Chef también. ¿Le tenemos que poner en los dos lados? Sí. La idea es que sean mínimo tres. No, en los dos lados esto. ¡Ya! ¿Tienes? ¡No! ¿Cuánto viste? No importa. Ya. Yo ya. ¡Guau! Creo que van a empezar a liderar la tabla de ellos dos. Linda es mejor. ¡La mía es mejor! ¡Ah! Pero pues... Pero el tiempo es lo que cuenta. El tiempo es lo que cuenta, sí. ¿Es la tuya? Sí. ¿Qué regla va a aplicar aquí? La mejor o la más rápida? No, más rápida. Más rápida. Más rápida. Ok. 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 Hoy dirás los las tiempos. Ok. Cuánto se hacen? Es lo circuits? Del scrutín por ejemplo. ¿Una vez? ¿Qué tiempo cree que hicieron? Laura? Oye sigo temblando. para los nervios. Yo espero que mejor que Chef. Yo también espero que mejor que... Mejor. Mejor. Con acento y todo. ¿No? Sí. Gabi, uno minuto. Treinta y tres. ¡Sí! Va siendo la nueva líder de este flechín. ¡Es casi la nueva! Por un poquito. Tóqueme, tóqueme. Linda, una minuta. ¿Por qué Chef? Treinta y nueve. Treinta y nueve. ¡También le gana Chef! ¡Muy bien, muy bien! Entonces Chef, si estás viendo esto y lo estás viendo... ¡Sorry! Ya no eres el número uno, ¿eh? Un aplauso a todos, bien hecho, bien hecho. Eso estuvo muy bien, muy bien. Oye, yo aquí tengo más pegamento de... ¡Dame, dame, dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡O entrégámela! ¡Gracias! ¡De nada! Ok. Más adelante vamos a tener también un quiz. Van a ser 60 segundos. 60 segundos. Preguntas, lo más rápido que puedan responder a ver quién las dice correctamente y quién gana. Ok. Es de todo un poco, vamos a ver. ¿Las mismas para las dos o...? No, son diferentes. Ah, sí. Oye, ¿y si les hizo respuesta ella no se la sabe? Podemos cambiar por una que no me sé por qué. Yo creo que va a estar pareja la relación. Ok. Vamos a ver qué tal conocen también la región donde viven. ¡Uy! ¡Chin! Ok. Bueno, acá les siguen apoyando, les siguen enviando saludos. Y hay algunas preguntas, pero las vamos a hacer al final, luego del quiz, para que puedan responderlas adecuadamente. Ok. A Linda le mandan saludos. Elba García, desde Moncloa. Dice que eres el ejemplo a seguir de su hija Daphne Quinter. Ah, gracias. Saludos. A David le mandan los mejores deseos en esta nueva etapa. Y Diego pregunta que si se volvió holandesa. No, no se volvió holandesa. Está viviendo en Holanda y está compitiendo por Holanda. Necesitamos el horno, ¿verdad? Ok. 60 segundos en el horno. ¿Producción, por favor? El equipo de producción, nos vamos a ir con el quiz. A ver, a ver. A ver, ¿quién quiere empezar? Linda. A ver, estoy nerviosa. Cuando el equipo de producción... Cuando ustedes están listos, nos dejan y comienzan. Estoy en el canal español. A ver. 60 segundos. Ajá. Y las ocho preguntas me las vas a hacer corriditas. Exactamente. O sea, una respondo, una respondo. Y yo te digo si está correcta o no. Y si no está correcta, te doy la respuesta. Ah, no tengo segunda opción. No. Ok. ¿Qué piensas? ¿Podemos darles una segunda oportunidad? No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué no? Un tiempo. Ok. Una vez. Una vez. Ok. Mi español es en privado, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. Ok. ¿Lista? Ok. ¿Estás listo? No. No, pero bueno. Ok. ¿Estás listo? ¿Lista? No. Tres, dos, uno, vámonos. Linda, ¿cuál fue la primera participación internacional que tuviste? En Copas del Mundo? Internacional en general. Internacional en general. En el dos mil... dos mil uno en Cuba. Ok. Correcto. ¿Cuál fue la primera Copa Mundo en la que ganaste una medalla? Dos mil seis ganamos en equipos y en individual gané en China. Plata. ¿En qué año? Dos mil seis. Dos mil seis. Dos mil seis. Perfecto. ¿Qué título mundial tienes? El título de equipos en indoor en Francia dos mil catorce. Sí. Muy bien. ¿Qué arquera de compuesto cambió a recurvo y ganó una medalla en Olímpicos? En este momento sigue tirando por compuesto. ¿Por compuesto? ¿Sigue tirando por compuesto? Una ayuda, equipo europeo. ¿Fue Sophie? Sí. Ok. Ok. ¡No! Una más, una más, una más. Ok, una más. ¿De qué color es el arco de Steve Anderson? Amarillo. Ah, sí. Era fácil. Ok. ¿Lograste hacer cinco preguntas? ¡Qué lenta me vi! Ok, Gabi. ¿Lista? ¿Chris? ¿Estás listo? Ok. ¿Estás listo? ¿Quieres hacer el calentamiento? Voy a hacer el calentamiento listo. Sí. Tres, dos, uno. ¡Vámonos! David, ¿cuál fue la primera Copa Mundo en la que competiste? Creo que fue... ¿Antalya? No. ¿No? Pórek, 2011. ¿Cuál fue la primera Copa Mundo en la que ganaste una medalla? En Polonia, en 2013. 14. 14. Pero te la voy. Ok. ¿Qué arquera ganó el oro olímpico en Londres, 2012? Kivové. ¿Qué arquera cambió de país más de dos veces y ganó varios títulos mundiales? Katuna Lory. No. Natalia Valleva. Valleva. Ok. ¿De qué color es el arco de Mike Slusher? Ahora. ¿Cuál de todos? Negro. ¿Cuál es la capital de Holanda? Amsterdam. Ok. Te la hago algo, pero la política es... Es de Nackhack. ¿En qué posición terminó Linda en los Juegos Mundiales de Roslau? ¿Cuarta? Sexta. ¿Qué evento se va a realizar en...? ¿Qué evento se va a realizar en Holanda el próximo año? Ciudad y fecha. ¿Y qué tipo de World Championships en... Cerda Hempods en el 2019? Muy bien. Tenemos una ganadora. Gaby ganó el 62. Oye, ¿cí te fui bien? ¿Cuántas veces cuando viste a las...? No sé, pero tu me respondió bien. No, pero ella hizo 8. Pero ella no respondió correctamente. Ella tuvo 5. ¿Qué tipo de deber. Oh. OK. ¡Ah! No se empatamos. Sí, porque... Se quedaron empatadas, perdón. Porque Gaby no respondió todas las preguntas correctamente. Ok. entonces fue como un empate. ¿No hay una de desempate? Ah, yo aquí. La competitividad y todo. Ah, podría. ¿Dudaste con la de Mike? Es que tiene varios. Cambia cada rojo. ¿Qué te diré? Bueno. They want one question to choose the winner. I have one. Ok, para desempatar. Ok. We're tied, so we need a shoot-off. Shoot-off. Ok. Shoot-off. A ver si lo saben. Es sobre Utah. Estamos en Utah, en Salt Lake City. No, hay ventaja. Hay ventaja. Ok. ¿Cuál es el apodo del estado de Utah? Ties. Nueve. Algo de abejas. Siete. Por ahí va. Seis. Cinco. Cuatro. Es algo de abejas. No, no, no. De ti. De ti. Al dos segundos. Eso no es justo. Sí. Hay que leer del sitio donde uno viene a competir también. Muy bien. Me conoce como la colmena. La colmena. La colmena. Gracias a Fernando Suárez por esa pregunta. No, no, gracias Fernando. Ok. ¿Puedes hablar holandés también? ¿Puedes hablar holandés? Ah, biche. Mar es mi perfecto. Está aprendiendo. Hoy. Sí, hoy. Hoy. Alemán. Ok. Entonces, vamos ahora a ir con algunas preguntas del público. Una de esas es, ¿cuánto tiempo entrenaban cuando eran principiantes? Mmm. Yo entrenaba de lunes a viernes, bueno, principiantes yo creo que entrenaba tres veces a la semana, como dos horas al día. Y ya en Olimpiadas Nacionales Juveniles estaba de lunes a viernes de cuatro a siete. Ajá. En México se, como es un programa de los estados, hay este, tiempos de entrenamiento. Normalmente son tres, cuatro horas, cinco, seis días a la semana. Ok. Gracias a Víctor Hernández por esa pregunta. Ahora, José Quiroz les pregunta, ¿cómo despertó su pasión profesionalmente por el tiro con arco? Yo creo que para mí, yo tenía un entrenador que él me vio y me dijo, oye, veo que tienes talento, veo que podemos trabajar juntos y, por ejemplo, en ese momento nuestro objetivo era estar en la selección nacional y, pues, siempre es bueno que alguien te esté impulsando, ¿no? Este, yo en este caso tuve mi entrenador y mi familia que siempre me apoyó y, pues, yo creo que es un trabajo en equipo y ellos te dan aliento para poder seguir avanzando. Y yo empecé, empecé en el tiro con arco por mi papá. Él tiraba con arco y, este, y después mi hermana. Mi hermana es más grande que yo, entonces siempre hacía lo mismo que ella. Y obviamente quería entrar en el tiro con arco. Y ella le empezó a ir muy bien, empezó a ganar y yo también quería ganar. Y yo creo que de ahí se despertó como esa pasión de ser mejor, mejor, mejor cada día. Y ya desde ahí no he parado para nada. Ok. LF Galpi dice, excelentes arqueras, las queremos y van con todo. Gracias. Vamos a ver qué otras preguntas tienen. Ya saben que si nos están viendo y quieren preguntarle algo a Linda y a Gaby, esta es la última oportunidad para que lo hagan. Estos son porras, porras. Saludos desde Tijuana. ¡Hey! Saludos desde Argentina. Y Juan Guerrero pregunta, ¿qué recomiendan para mejorar en el deporte? Yo recomiendo que busquen a un buen coach, a una buena persona que sepa de tiro con arco, principalmente por lo técnico. Hay mucha gente en México que tira sin entrenador o sin una persona que sepa bien y no tienen el arco adecuado ni las medidas exactas. Y creo que es lo principal. Lo principal es tener una técnica aceptable, que tu arco sea adecuado para ti y eso te lo puede ayudar a algún entrenador. Entonces creo que acercarse con alguien que sabe ayuda muchísimo. Yo creo que lo mismo y complementarlo con una buena preparación mental, ¿no? El tiro con arco es un deporte que es muy mental y tener un buen equipo, tanto entrenador como psicólogo, es muy bueno. Bueno. ¿Cuál es su final soñada? ¿Dónde y con quién? Yo creo que contra Linda Cho en South Vic City. No, no, no. No es compuesto de reservor. Ya sé, no es posible. No sé, ese es... Mi final soñada sería yo ganando en donde sea contra quien sea. Sí, yo también. Pero yo ganando. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que les han dado? Yo creo que para mí creer en mí, confiar en mí y ser siempre positiva. No importa las cosas que tengas contra ti o las cosas que no puedas, que estén afuera, ¿no? Pero siempre creer en ti y ser muy positiva. Y yo creo que a mí es como enfocarme más en las buenas cosas que en las malas. Si me preguntas de veces que he ganado, o sea, no me acuerdo tan fácil como me acuerdo de las que me ha ido mal o las que he sufrido más. Creo que es como olvidar esas, enfocarme en lo bueno y que siempre va a haber otro torneo para hacer lo mejor. Saludos desde Puerto Rico. Y Abraham Higuera pide que si nos puedes platicar un poco sobre el récord que recientemente hiciste. El récord que hice, lo hice en Estados Unidos. Bueno, aquí. Perdón. Ellos tienen torneos todo el año. Es algo que yo... Que a mí me gusta de Estados Unidos. En México a veces tenemos la idea de no competir tanto y de... No tenemos porque yo no, pero mucha gente, principalmente la gente que está en el deporte, es como no competir, más entrenar. Yo creo que es más competir. Entrenar obviamente siempre está ahí, pero el competir estoy convencida de que te hace mejor. Y he buscado mucho hacer eso cuando estoy aquí en Estados Unidos. Ahora que estoy en Estados Unidos. Y creo que ha dado resultados. Y uno de los resultados es ese récord del mundo. Esa oportunidad que tuve de estar en ese torneo para poder tener un récord del mundo. Creo que es lo principal. Y lo otro es que lo tiré sin pensar. No estaba realmente... No lo tiré pensando, voy a romper el récord del mundo. Siempre tiro para hacerlo mejor. A veces se da, a veces no se da. Y ese fue uno de los que se dio. Todo salió muy bien. Tanto que ni siquiera sabía que había roto el récord del mundo. Yo creía que había tirado nada más 4x. Y había tirado 11. O sea, realmente no. No sé. Ahorita si me preguntas, no sé cómo lo hice. Pero es una de esas veces que todo fluye. Muchas veces he tenido torneos y entrenamientos. Que digo, qué rico. ¿Por qué no puedo tirar así siempre? O sea, tan fácil. Lo disfruto tanto. Cero nervios. Cero presión. Y ese fue uno de los torneos que así lo hice. Fue muy fácil. Se escucha como muy tonto a lo mejor. Pero fue fácil. No lo sentí. Todo funcionó. Muy bien. Gabi. Pablo Botero pregunta. ¿Crees que es mejor un entrenador que haya sido deportista o alguien especializado en educación? Mira, yo creo que un entrenador que haya sido deportista es una persona que tiene experiencia. Yo creo que muchos de los arqueros que están ahorita compitiendo internacionalmente al final van a ser entrenadores también. Y van a compartir todas las experiencias que tuvieron a lo largo de su carrera y eso va a complementar la preparación de los nuevos arqueros. Yo creo que es muy importante. Ok. Nos siguen enviando saludos desde España, desde Jalisco, desde Monterrey, nuevamente de Jalisco. Hola. Hola a todos. Y gracias por ver este podcast con estas dos arqueras. Y la última pregunta es ¿Cómo se recuperan ustedes después de un mal momento o una mala competencia? Yo creo que es bueno analizar cómo te fue en la competencia. Qué tiros hiciste bien, qué tiros hiciste mal. Ver tus puntuaciones. Por eso es muy importante tener como un scorebook y que lleves récord de todo lo que has hecho. Y ver que tal vez si tú te sientes que lo hiciste mal, pero en las puntuaciones que tú tienes en tu libreta no es tan mal como tú piensas. Va a hacerte sentir mejor y va a hacerte saber que ahí la llevas. ¿Sabes cómo? Que nada más tienes que seguir trabajando y que esa no va a ser la última competencia. Que hay muchas más competencias y que si sigues entrenando y si sigues trabajando duro vas a poder mejorar. Sí, a mí me pega mucho lo mental y más cuando me va mal porque yo creo que lo quiero tanto, quiero tanto que me vaya bien, que cuando no me va bien, que generalmente pasa. Yo sola me echo para abajo, nadie me dice nada, pero yo sola. Entonces es para mí lo individual es mucho trabajo mental, mucho trabajo con mi psicólogo y estar reforzando como que fue un turnio malo, pero qué hubo bueno. Debe de haber una flecha, fue buena, qué hubo bueno y es analizar lo bueno, ver de lo malo qué puedo aprender, qué puedo hacer mejor, pero siempre quedarme con lo bueno. Siempre hay algo rescatable que me puede dejar con una sensación buena de ese mal torneo. Bueno chicas, muchísimas gracias Gabriela Linda por acompañarnos esta mañana desde Salt Lake City en vivo para toda nuestra audiencia de habla hispana. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este momento. El viernes vamos a tener un podcast en inglés con Victor Wanderly y Simon Fairweather, quienes disputaron la final en los Olímpicos de Sydney. Así que ya saben, conectados, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Sigan la competencia. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. It's the Archery Show.